Bien amigos, ahora sí vamos con la siguiente entrevista de la tarde. Voy a presentarles un caballero, él es Luis Alberto Ilazaca de la empresa Amadeus. ¿Cómo está Luis Alberto? ¿Cómo estás? Cuéntenos Luis Alberto, ¿qué es Amadeus? Amadeus, más que un hombre, es la agrupación de múltiples profesionales que damos terapias holísticas para dar un bienestar tanto en lo físico, en lo espiritual y emocional. Nuestra organización ya constantemente hacemos lo que es jornadas, terapias sociales, emocionales, en las cuales hacemos de que la persona no solamente tenga una salud en lo físico, sino también en la parte espiritual y sobre todo en la parte emocional. La mayor parte de las enfermedades que nos aquejan comúnmente nacen de una parte emocional, a través de las creencias que nosotros tenemos desde que nacemos, hasta incluso desde el vientre materno. Estas emociones poco a poco van menoscabando y van alterando nuestra energía hasta el punto de nosotros mismos enfermarnos con la mente, hacer de que genere dolores y dolencias en determinadas partes de nuestro cuerpo. Sí, porque la mente tiene mucho poder, ¿no? Sí. Tiene mucho, mucho poder. Y también, claro, el tema de la salud física tiene que ir a la mano con la salud espiritual. Si nosotros estamos bien espiritualmente, ¿seremos asidos a enfermarnos? Más que nada, estar emocionalmente bien. Ah, emocionalmente. Claro. Cuando se habla de repente de estar espiritualmente bien, es generar de repente, elevar tu energía. Nosotros todos somos energía, ya, el universo está compuesto de energía, somos como, se podría decir, somos un imán gigante que va en competición con el universo, ya. Y esa energía, nosotros generamos un campo magnético alrededor de nosotros. Cuando esta energía y este campo magnético se alteran por los continuos, de repente, emociones, peleas, discusiones, problemas que aquejamos día a día, ya, esta energía se va alterando. Igual, y al alterarse, generan disturbios dentro de nuestro organismo, ya, que al final acaban en las enfermedades, ¿no? Claro, sí, es verdad, porque muchas veces tenemos, estamos súper estresados, ¿no? Toda la semana del trabajo. Entonces, ¿cómo yo puedo recuperarme, por ejemplo, de ese problema que tuve con la familia, con la pareja? A esto se le suma el estrés de la semana de trabajo. ¿Cómo me recupero yo? Ah, bueno, algo tan sencillo que podemos hacer de repente, primero, este, en las mañanas, tranquilamente, como se dice, desenergizarnos de esa mala energía que tenemos, tener un contacto más directo con la naturaleza, si de repente tenemos un jardín, caminar descalzos en la mañana, ya, cosa que, este, generamos de que toda esa mala energía se vaya a tierra, hasta incluso los, este, los, todos los equipos electrónicos y, este, eléctricos que tenemos dentro de nuestro hogar, tienen un cablecito que genera tierra. Cuando de repente llega una elevada tensión, ya, antes de que se malogre el equipo, ya, ese cablecito salva al equipo y hace que esa elevada tensión se vaya a tierra. Nosotros, como seres energéticos, también tenemos esa opción, ¿no?, o sea, de derivar, ya, caminar descalzos, abrazar un árbol, este, acercarnos más a la naturaleza, ya, y también, sobre todo, ¿no?, tener que, que ser, ya, un poco cambiar nuestro, nuestra manera de pensar, ser un poco más, este, más, más tranquilos en nosotros mismos, en nuestra manera de llevar las cosas y, sobre todo, cambiar nuestras creencias que tenemos, ¿no? Sobre todo las creencias, que es complicado cambiar las creencias, ¿no? ¿Cómo trabajamos este tema para poder cambiar toda la creencia que hemos tenido, las enseñanzas? Porque las creencias vienen de las enseñanzas de pequeños. Claro. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Para cambiar nuestras creencias y nuestras emociones, ya, tenemos que cambiar, como se dice, cambiar un chip, nuestra manera de pensar, lo que tenemos a partir, este, desde que nacemos, ¿no? Hasta, incluso, nosotros tenemos emociones atrapadas, ya, que tenemos, desde, incluso, desde el vientre materno. De repente, cuando nuestra madre estaba en gestación, tenía muchos problemas y esos problemas también nos quejaban a nosotros y esos problemas los tenemos guardados muy dentro de nosotros. Nosotros tenemos, de repente, varios tipos de mentes, pero la mente, de repente, la que, con la que estamos más, más apegados es la mente consciente, que es la que nos hace hacer, de repente, una sola cosa a la vez, ¿no? De repente, tomar el desayuno, escribir. Más profundamente, tenemos una mente subconsciente, que está encargada de hacer múltiples, más de diez mil cosas a la vez, ¿no? Hasta, incluso, es la encargada de que nuestro corazón tenga un ritmo cardíaco adecuado, de que, de repente, funcione nuestro hígado, nuestro páncreas, que podemos pensar en una cosa y haciendo distintas cosas, pensar lo que vamos a hacer dentro de cinco segundos, dentro de media hora. Y, más profundamente, tenemos una mente supraconsciente, una mente subconsciente, que también le llaman el Cristo interno, que todos llevamos dentro, ¿no? Esta mente lleva toda la relación de emociones y creencias que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, ¿ya? Y es donde, comúnmente, se empieza a trabajar para que podamos cambiar nuestra, se podría decir, nuestra manera de pensar, ¿no? Nuestra manera de ver las cosas, ¿ya? Y hay personas, yo he escuchado en ocasiones, que te dicen, ¿no? Piensa siempre en positivo para que todo venga bien. Pero también yo he escuchado de personas que, a veces, dicen algo malo que va a suceder y sucede. Nosotros, como hijos de Dios y co-creadores del universo, tenemos la posibilidad de cambiar y enrubar nuestro propio destino, ¿ya? Hasta incluso podemos ordenar, se podría decir, en cierta parte del universo. Lo que tú piensas, lo creas, ¿ya? Y lo que tú dices, lo decretas. Si de repente te levantas en la mañana y tu primer pensamiento es de que te van a ir las cosas mal, ten por seguro que todo ese día vas a tener un día pésimo. Al igual, siempre debemos estar vibrando en positivo, tener una mente muy positiva, una mente que te ayuda al prójimo. Mientras nosotros ayudamos más al prójimo, nos damos más por el prójimo, ya, mejores cosas vamos a traer. Somos como un imán. Si radiamos en positivo, las cosas que nos devuelve el universo también van a ser positivas. Si radiamos en negativo, las cosas que nos devuelve el universo nos van a ser negativas. ¿Y cómo esas personas, porque hay muchas personas que son muy negativas, ¿no? Que siempre están pensando, ay no, me va a ir mal, ay no, que no todo lo malo. ¿Cómo podemos hacerle cambiar a esa persona y decir, olvídate de los pensamientos negativos y piensa en positivo? Porque es complicado. Una persona que siempre está pensando como que, uy no, y si no me va bien, y si no me va esto, que mañana empieza a decir, no, sí me va a ir bien, sí, sí, sí la hago hoy día. ¿Cómo puede cambiar una persona? Por ejemplo, este, si estás contaminado internamente, tu energía está alterada, ya, nosotros tenemos múltiples, este, vórtices energéticos, son siete vórtices energéticos principales, llamados también chacra, ¿no? Que están alrededor de todo, este, a lo largo de toda nuestra columna vertebral. Si de repente, al regular esos vórtices energéticos, ya, en esos vórtices energéticos puede estar la energía o muy cerrada o muy abierta, ya, eso hace que de repente, pongamos ejemplo, la garganta, que es una, este, que es el quinto chacra, ya, si este chacra estuviese demasiado cerrado, esa persona va a ser introvertida, esa persona no va a gritar, no va a hablar, va a ser callada, ya, totalmente introvertida. Pero si este chacra estuviera demasiado abierto, esta persona va a ser una persona gritona, una persona que de repente alterada, que no le importan las cosas, que dice las cosas y después lo piensa, ya. O sea, al regular nuestros, nuestros chacras, ya, también regulamos nuestra manera de ser y de comportarnos ante los demás. Y Amadeus, ¿cómo hace para regular mi chacra? Quiero ir a regularme los chacras, a ver, ¿cuál es el tratamiento? Ya, para regular los chacras es fácil, ya, se podría decir algo sencillo, si quieres ahorita mismo te puedo hacer el ejemplo. A ver, claro que sí. Ya, por ejemplo, trabajamos más que nada con un péndulo que en la resistencia, ya, péndulo es cualquier objeto que penda de algo movible, ¿no? Entonces, yo al hacer un tratamiento, primero tengo que pedirte permiso a ti para poder hacerte el tratamiento y poder conectarme tu energía con la mía. Ya. Ya. Ok. Entonces, yo puedo medir, si te esperas un momentito, ¿sí? No sé si nos paramos, nos descuadramos totalmente. O voy a preguntar así, señalando. Ya. Por ejemplo, tu primer chakra está cerrado, ya, estoy conectado ahorita contigo, ya, está cerrado. ¿Cuál es tu primer chakra? El primer chakra es la parte de abajo donde está, se puede decir, la entrepierna. Ya. El primer chakra. El segundo chakra, que es a la altura, ya, este. ¿El estómago? Más abajo, que es la parte donde se puede decir los órganos sexuales. Ya. Ya, el segundo chakra, que también está, lo tienes en este momento bloqueado. Bloqueado. Ajá. ¿Y por qué se me bloquean los chakras? Comúnmente el segundo chakra también se dice el chakra de la felicidad. A veces por problemas, cosas que de repente nos alteran. Y al estar bloqueado o cerrado, todos los órganos que están alrededor de ese chakra van a funcionar con una energía mala. Una energía no mala. ¿Ok? O sea, lo más recomendable es regular esos chakras para que todos los órganos que están alrededor funcionen bien. Es como de repente un juguete que tenemos de peluche, ¿no? Y las pilas están bajas. El juguete se va a mover pero lentamente y va a haber un momento en que ya no va a trabajar. Y generan, y así se generan poco a poco las enfermedades. Perfecto. Ya, ese es el segundo chakra. El segundo. El tercero, ya, que es el plexo solar, ya, es la fuerza interna que tú tienes. Sí, se está moviendo, tienes, ya. Ah, mira. El cuarto, el cuarto chakra es del corazón, ya. Se quedó quieto. Ligeramente bloqueado. ¿Y el corazón es del amor? Del amor y también de lo que tú te das hacia las terceras personas, hacia los demás. El cariño que sientes hacia los demás. El tercer chakra es la fuerza que tienes y el cariño que sientes hacia ti mismo. Ya, y cuando se mueve, ¿es algo positivo o negativo? Cuando se mueve, tiene que ser en un sentido positivo, diciéndome que sí, ¿no? Por ejemplo, el tercer chakra me sale ligeramente abierto, pero ligeramente. Ya, en el cuarto chakra es del corazón. El cuarto, un poco bloqueado. Bloqueado. ¿Eso es malo? No, pero se puede regular, falta una regulación. El quinto, que es la garganta, ya, también un poco alterado. No sé, porque tengo tiroides también. También, todas las cosas que están alrededor, ya, me indica cómo está en el chakra. El sexto, que es el pensamiento, ya, con más movimiento. Y el séptimo, que es, se puede decir, la conexión con Dios, ya, abierto. Ya, quizás porque seas una persona muy creyente. Hay muchas personas que a veces dicen, no, yo no creo en Dios, no creo en nadie, si esto lo tienen cerrado. Ya, por ejemplo, vamos a trabajar energéticamente, ya. Y ponemos el primer chakra, ya energizado. El segundo, también. El tercero, también. El cuarto, también. El quinto, también. El sexto, igual. Y el séptimo, igual. Ahora, también puedo ver, de repente, trabajando con radiestesia, cuantos ejes corporales tienes. ¿Cuántos ejes corporales tienes? Ejes corporales. X. Nosotros somos, tenemos, somos, se puede decir, como una balanza, un trompo, ¿no? Y tenemos que tener un eje principal. Este eje principal, ya, tiene que estar, se puede decir, funcionando a un 100%. Por problemas, por discusiones, por peleas, por malas energías que otras personas le puedan dar, se puede generar otros ejes corporales a los costados. En estos ejes corporales, de repente, si yo tuviera un eje corporal a la izquierda o a la derecha, ya, hace que, de repente, en instantes de mi vida, de que yo esté bien contento y, de repente, quiera llorar, tenga las ganas de llorar, y, o pueda, de repente, quisiera, este, ponerme eufórica o gruñona, ¿no? Claro. Entonces, estos ejes corporales se miden. Acá hay un eje corporal, acá también, y acá también. Se tendría que eliminar este eje corporal con este para que pueda tener el eje principal centrado. Realmente esto es bastante interesante, ¿no, señor Luis Alberto? Sí, somos energía, o sea, somos netamente energía y pocas veces ya en lo que es terapias holísticas se hablaba, pero también se daba solamente para un tipo de personas, el que podía pagarlo, el que podía, de repente, tener el proceso adquisitivo, ¿no?, pagar la consulta, iba. De repente, en este, nosotros, que en nuestra agrupación, lo que queremos hacer es estas jornadas holísticas sociales para que sea brindado a las personas, de repente, de bajos recursos económicos. Claro, para que todos puedan adquirir este servicio. Correcto. Claro que sí, porque el hecho de que nuestra energía todos los días esté correcta va a hacer que nosotros mejoremos en todos nuestros aspectos. Muy bien, señor Luis, ha sido un gusto estar con nosotros, realmente, nos hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para que nos siga contando, porque me ha dejado como que impresionada con este tema de las terapias holísticas, que realmente es muy interesante. Señor Luis, le doy las cámaras, ¿dónde es digital? ¿Cómo lo ubico? Bueno, nosotros estamos ubicados actualmente ya en Los Olivos, Manzana 50, Lote 6, en Los Olivos, en la Panamericana Norte, frente a revisiones técnicas, pasando ProLima y antes de cruzar el puente de Chillón. Ahí está, todo va apareciendo en pantalla, pueden ubicarlo también en sus redes sociales, pero vamos a ver cómo sale en las redes sociales, es Salud y Prosperidad, Terapias Holísticas. Así salen las redes sociales en el fanpage con el logo que dice Amadeus. Amadeus. Así lo puedes ubicar en las redes sociales para que puedas, así quizás, volver a tu energía, que debemos de tener todos los días una energía positiva, y pues para que nos puedan acomodar los chakras, así como a mí, como nos han acomodado a mí. Y qué bueno es que te acomoden los chakras. ¿Qué pasa? Vas a sentir una relajación y sobre todo, como si te quizás quitas un peso de encima. Un peso de encima, sí. Ahorita me acabo de sentir. Si de repente una terapia de Reiki, ya, o sea, con toda la energía, con todos los equipos que tienes acá, y esa energía se te carga, con una terapia de Reiki te vas a quedar totalmente dormido. Genial. Entonces voy a ir de todas maneras a Amadeus, porque de verdad estoy teniendo problemas para dormir, para relajarme, así que siempre es bueno, ¿no? Hacer este tipo de terapias para que el espíritu también esté sano, al igual que nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, señor Luis. Gracias a ti. Gracias a ti. Agradezco a todos. Y también te agradezco bastante por esta forma de que podamos, de que muchas personas puedan conocernos y saber lo que estamos haciendo. Así es. Muchísimas gracias. Así que ya saben, Amadeus. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con la siguiente entrevista de la tarde. Gracias.